La capacitación es una iniciativa de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS para ofrecer a líderes y precandidatos de las diferentes organizaciones políticas herramientas para mejorar la formación en el ámbito político y electoral. El programa que ha elaborado en nuestro partido el Revolucionario Moderno en combinación, en un acuerdo con la Universidad Autónoma de Santo Domingo y tengo entendido que es un programa que va a ejecutar la Universidad y con los demás partidos políticos también. Es un programa de capacitación, de preparación para los que son nuestros precandidatos porque nosotros vamos a una primaria el próximo 6 de octubre y entonces los diferentes candidatos a las diferentes posiciones están aquí en este curso, en este taller de entrenamiento. Aquí tenemos cuatro provincias de la región nordeste que están aquí está María Trinidad Sánchez, Nagua, está la provincia de Samaná también tenemos hermanas Mirabal, la provincia de Duarte, provincia de Anfitriona. Dicha actividad inició a tempranas horas del domingo finalizando con la entrega de certificados a los participantes. Justamente nosotros estamos haciendo hoy lo que es un programa de formación política para nuestros precandidatos en lo que tiene que ver con la ley 3318 una breve reseña de lo que tienen que saber todos los precandidatos donde en esa ley tenemos prohibiciones, sanciones, plazos, topes y como ya nosotros tenemos la gran mayoría de precandidatos inscritos pues estos son requisitos que tiene el partido para todos los precandidatos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.